Bueno, te pueden pedir también servalos de una normal. Tú tienes una normal. Cómo me sale la campanita, eh. Y te pueden pedir, por ejemplo, como me dice un amigo mío, un poné, te pueden pedir este trozo. ¿Qué hago? Ofusque. Ofusque. ¿Qué opinas de calcular primero los espacios en blanco? Voy a llamarle, anda ya. Espacio en blanco. A ver, podría hacerlo así. Sin problema. Y te voy a enseñar la manera que yo lo hago. Vamos a ver. Si tú te fijas, este trozo sería la probabilidad de K' para abajo. Que te lo da la tabla. Menos la probabilidad de K para abajo que te lo da la tabla. O sea que la probabilidad de que Z esté entre K y K'. Es la probabilidad de que Z sea menor que K'. Menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que K'. La otra vale siempre que tengas que hacer un intervalo. Siempre, siempre, siempre un intervalo es así. Imagínate que te doy dos números. Por ejemplo, en una normal, ¿qué probabilidad hay de que esté entre 1 y 2? Cuando tú te dibuja. Probabilidad de 1 y 2 es la probabilidad de que Z sea menor o igual que 2, menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1. Te va tu tabla. Te busca 2. 0,9772. Y te va el 1. 0,0443. Y esto da 0,1359. Imagínate que fuera un test de inteligencia. Pues aquí estarían los que son listillos, entre un listillo y un listillo. Fuera de aquí ya serían los buen pollones. Aquí están los listos. ¿Vale? Y aquí están los políticos. Oh, cuidado. Más difícil todavía. Borro. Esto es como el circo. Ti, 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 ti. Tú dirás, ¿y esto para qué me vale para mí no vender ropa? Y ya. Es obvio que tú tienes que saber las tallas de la gente va a comprar tu tienda. No vas a comprar todas las tallas iguales porque para tu tienda más hay gente. Más delgada, más rellenita. Entonces tienes que comprar. Si tú sabes que la mayoría de la gente tiene esta talla, compras más de esta talla y menos de esta talla. Uno va a comprar de todas las tallas igual. Que lo de las tallas en ropa no tiene mucho que hablar. Esto es ya a mal al S para fastidiarte. Quiero fastidiarte la vida. Vamos a suponer que te pido este trozo. K' K. ¿Cómo calculo yo este trozo? Pues exactamente igual que lo que hemos hecho antes. Siempre que es un intervalo. La probabilidad de que esté. Es la probabilidad de que Z sea menor o igual que K' menos la probabilidad de que Z. sea menor o igual que K' que sería todo este trozo menos este trozo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, probabilidad de Z que sea menor o igual que K. O sea, tu resta es lo que está fuera de... La tabla te da de aquí para abajo. Por ejemplo, voy a hacer lo que me da la tabla de aquí para abajo y luego leer este trocito. Que esta es una tontería porque esto te lo da la tabla. Pero esta no porque esta es negativa. Lo veo, ¿no? A lo mejor tenía que haber puesto aquí menos K y lo iba a ver tú más claro. Voy a poner menos, ¿vale? Yo creo que te va a quedar un poquito más... más guay. Y como esta es negativa, para calcular este trozo tendría que hacer 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que K. Porque yo quiero este trocito. Y este trocito es 1 menos este trocito que coincide con si pusiera K aquí y de aquí para abajo. Ejemplo. Vamos a poner... De una distribución normal de media acera de división típica 1 ¿Cuál es la probabilidad de que esté entre menos 1 y 1? Tiene que ser bastante grande porque está todo lo gordo. Dentro, lo que desde afuera ya... No mola tanto. ¿Qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú has puesto la de K' y la de menos probabilidad de Z menos igual que K menos K. Pero al representar la última, has puesto 1 menos T de Z menos igual que K. Si es K, te mete menos K. Que lo hemos visto antes. Hemos visto antes que cuando tenía una negativa. Y quería calcular esta probabilidad. Hemos visto que esta probabilidad es la misma que este trozo. Ese trozo es igual que este. ¿K? Pero es que K' está conseguido. K' olvídate. Sí. Pero es que da igual. Ah, sí, sí. Da igual. ¿Tú ves esto o no? No. Sí. Y esto es 1, que es toda la probabilidad menos este trozo. Que es lo que te da la tabla. Entonces esto sería 1 menos la probabilidad de que... Voy a escribirlo. La probabilidad de que Z sea menor que menos K es igual que la probabilidad de que Z sea mayor que K. Y lo mismo que 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que K. Capiche. Pues eso es lo que he usado ya ahí. Entonces un ejemplo numérico. Un ejemplo numérico sería este. Por ejemplo, entre menos 1 y 1. La probabilidad de que Z sea menor o igual que 1. Que te lo da la tabla. Menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 1. Que también te lo da la tabla. No, esto no te lo da la tabla. Pero como yo estoy listo. Z menor que menos 1. Lo he dicho que sería este trozo. Sería 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1. Menor o igual que 1. De Z a 1. Busco la tabla. 0,6413. Menos 1 más 0,6413. 0,6826. Te he dicho que un trozo gordo de aquí. Pero... Ah, vale, vale, vale. Nada, que has multiplicado el signo. Menos 1. Menos 1. Menos 1.